La piadosa, dicen ustedes, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes desde luego se están refiriendo a mi chacaré. Pero yo sé lo que ustedes están pensando, ¿eh? ¿De quién habrá sido antes, no? Bueno, ahí va. ¡Vamos, muchachos! Cuando siento chacarera, yo me pongo a recordar Las noches de serenata, allá pulveré a corral. Andando por esos montes, en donde crece el mistol, De este chango me ha gustado mirar la puesta del sol. Mi tata sabía decir, divisándolo al lucero, Nunca dejes de alumbrar la senda del guitarrero. Yo te llevo chacarera, como noche luminosa, Luchando, te tararean y te llaman la piadosa. La piadosa voz te dice, porque es ese tu destino, Igualito que mi vida, siempre pegada al camino. Desde el suelo se levanta, tu música compañera, Y parece que mi canto, se fuera pa' las estrellas. A lo lejos ya se siente, el gemido de un violín, Mi caballo pide rienda, que a los patos va a mailín. Yo te llevo chacarera, como noche luminosa, Luchando, te tararean y te llaman la piadosa. ¡Otra! 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 ¡